Saludo con especial afecto a toda nuestra ciudadanía. Se confirma el segundo caso de coronavirus en Marinilla. Este viernes 22 de mayo se confirmó el segundo caso de COVID-19 en el municipio, luego de los análisis practicados a una mujer de 19 años, quien es el contacto estrecho más cercano del primer paciente positivo para COVID-19 en nuestra localidad. En el transcurso de la semana presentó síntomas, por lo que la EPS le realizó la prueba el pasado 20 de mayo. En la mañana de este viernes se confirmaron los resultados positivos de la prueba. La mujer está en su lugar de residencia y, según el reporte médico, se encuentra estable. El equipo médico de la Secretaría de Salud realizó el cerco epidemiológico de los contactos estrechos de la mujer, los cuales se encuentran aislados y en seguimiento permanente. Tenemos identificados los contactos de riesgo de la paciente. Nuestro personal de salud realiza monitoreo constante y vigila el cumplimiento obligatorio de la cuarentena. Invito a los marinillos a evitar al máximo salir de sus lugares de residencia, a realizar el lavado de manos constante y el uso permanente de tapabocas. En virtud de lo anterior y como medida de protección para evitar la propagación del virus, el municipio de Marinilla expedirá un decreto que establece el toque de queda en todo el territorio durante el presente puente festivo, desde hoy viernes y hasta el próximo martes 26 de mayo, entre las 4 de la tarde y las 5 de la mañana. Además, se restringe el ingreso de vehículos a Marinilla, no solamente este fin de semana, sino también desde el próximo martes, el cual estará regulado a través del pico y placa, que será informado en el transcurso de la semana. Queremos asimismo pedirles el favor de que sigan manteniendo la tranquilidad, pero sobre todo la efectividad en la protección, en el cuidado, en las medidas y recomendaciones, y cuenten de nuestra parte en ese trabajo conjunto y en esas acciones colectivas que mantendremos para seguir cuidando y para seguir salvaguardando a toda nuestra ciudadanía, a nuestras familias de Marinilla. Muchísimas gracias.